Buenas noches amigos del Campeonato de España de Póker, estamos con esta nueva sección titulada Under the Gun de preguntas rápidas y cortas en la que no damos tiempo a nuestros invitados a pensar ni siquiera. Buenas noches Steve Enríquez. Muy buenas noches. Estamos con Steve el mejor que se va a lanzar a la piscina con nosotros a responder. ¿Cash o torneos? Torneos. ¿Tu mano favorita en Texas Hold'em? Ashes. ¿A qué serie estás enganchado? Dexter. ¿Proyecto de color o dos puntas? Dos puntas. ¿Iphone o Android? iPhone. ¿Con qué famoso o famosa te irías de copas? Contigo. ¿Qué canción cantarías en un karaoke? Julio Iglesias, ¿cómo se llama esta canción? Mitiquísima. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, por favor. ¿Qué mano te gusta menos jugar? ¿Has dama o jotas? As dama. ¿Qué aplicación usas más en tu móvil? Instagram. ¿Qué sensación es mejor, la barrigona o la trucha? La barrigona. ¿Jamón de jabugo o mortadela? Jamón. Muchas gracias Steve, mucha suerte. Vosotros, gracias. Buenas noches amigos.